¡Oh! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de... Bueno, esto no es un video de la vida real. Hoy es un video no especial, tampoco especial, sino que es un video de una nueva video-reacción. Hoy vamos a hacer otra video-reacción más a un video de Minecraft, que bueno, un youtuber, bueno, ya es viejo el video, lo subieron hace más de 8 años, más o menos, 9. Y vamos a reaccionar ese video que se llama Fenton la araña mascota. Es de Minecraft, obvio. No es de la vida real, no voy a reaccionar ni loco a un video de la vida real de una araña. El youtuber se llama Vandal. Bueno, es Vandal, se llama. Y bueno, ese chico, aunque sea medio inactivo, ese chico subió hace como 9 años el video ese del Fenton la araña mascota. Y decidí que, bueno, ¿por qué no lo reaccionamos? Así que, bueno, este video va a ser en 2.0, así que, bueno, vamos a para allá. Hola, webcam. Bueno, corremos la webcam para acá. Y bueno, ya estamos aquí para reaccionar. Vamos a poner un poquito la webcam, un poco más pequeña, porque se ve muy grande. Y vamos a reaccionar este video, que bueno, lo grabaron hace casi 9 años. Y bueno, vamos a reaccionar y voy a poner acá, despausa. Pero voy a intentar subir el volumen, porque ya veo que está todo mal. Lo subo de acá y esto está bien. Esperen. Esperen. Pido permiso a YouTube, pido permiso a YouTube para reaccionar. ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Te voy a llamar! ¡Fenton! ¡Es Fenton la araña mascota! ¡Bien! ¡Fenton, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? Toma pollo. Toma pollo. ¡Que te comas el pollo! 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 ¿Te gusta el pan? ¡Toma pan! ¡Se sigues tirando pan, te mato! Estoy siguiendo a Fenton en silencio. Creo que me roba diamantes. Una araña roba. Pro ninjas. Una araña robando diamantes. Ni siquiera me ha visto. ¡Si lo ha visto, mentiroso! Mueva ninjas, pido. Fred, dile que hay ninja. ¡Ups! ¡Yo voy a dejar el potrofac también! ¡Fenton, te traigo pan! ¡Te traigo pan! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¡Bájate! ¡No haces más mierda! What the fuck. La araña se te pone el techo. Se te lo pone el techo. Y cuando se cayó, pues que lo atacó al tipo. O sea, no sé por qué lo atacó a la banda. ¡Bájate ahí! ¡Es tonto! ¡Es tonto! Lo intento atacar. Lo intento atacar. Le voy a dejar el video original en la descripción. Intenta atacarlo. Pero no llega, claro. Las aneas no te lo pagaban. ¡Está en Tonto! ¡Fenton, Fenton! ¿Dónde está el Fenton? ¡Oh, Fenton! Intenta atacarlo. O sea, está intentando cruzar la escalera. Sí, viste que primero hacen así. Y después van allá. O sea, bueno. Está intentando ir a atacarlo. ¡Ya la podías el Fenton! ¡Es Fenton la araña! ¡Está en Tonto! ¡Fenton, te traigo una pelota! ¡Cógela! ¡Que la cojas! ¿Tienes que jugar, Fenton? ¡Eh! ¡Toma! ¡Cógela la pelota, Fenton! ¡Cógela! ¡Eh! ¡No, Fenton! ¡No te puedes subir conmigo arriba a dormir! ¡Que te voy a ir bajo! ¡Que te voy a ir bajo! ¡Fenton! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cógela la pelota! ¡Por ahí! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Fenton! ¡No te trajo el tiempo en la esquina de noche! ¡Cógela la pelota! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te voy a enseñar! ¡Así se coge la pelota! ¡Ahora tú, ven! Bueno, chicos, antes de terminar, quiero agrandar la alcampara, decirles de que... También, para... Si viste que yo estoy hablando así en el vídeo, pues... Bueno, para los que no escuchan así las otras partes del vídeo, acá en la video grabación, porque yo estoy hablando, les dejo el vídeo original en la descripción para que ustedes puedan ir a verlo completo. Pido permiso a YouTube y a Spandal para seguir reaccionando. Vamos a achicar más la webcam. Espera que... Ay, sin querer apriete cualquier cosa. Bien, justo ahí hay un vídeo de más, sí. ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Se murió! ¡Se murió la araña! ¡Fenton! ¡Es una broma, Fenton! ¡Fenton, respóndeme! ¡No! 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 ¡Se murió la araña! ¡Fenton! ¡Fenton! ¡A ver! ¡Fenton! ¡Fenton! ¡No! 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 ¡Se murió la araña! ¡No! ¡Se murió Fenton! ¡No! ¡No! ¡La tumba, en serio! ¡Es obvio que la tumba la hizo él! ¿Qué pasó ahí? Bueno, sé que el vídeo duró poco, la reacción duró poco, pero bueno, es lo que duraba el vídeo, el vídeo duraba tres minutos y medio más o menos, creo. Sí, creo que sí. Y bueno, el vídeo, creo que este vídeo dura más, creo que un poquito más, un minuto más quizá. O sea, ese vídeo, el de Fenton, duraba tres minutos y pico nomás. Bueno, pero este sería como los pausos y eso, tú nomás. Y les voy a dejar el vídeo original en la descripción. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouNow, Discord. Me pueden seguir ahí. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta vídeo-reacción. Dejen su like, suscribanse a la campana de notificaciones para no perderse más vídeos como este. Si quieren más vídeo-reacciones, recuerden que ahora tengo listas de reproducciones para que puedan ir a ver los vídeos y que si no quieren cansarse tanto, no andarlos buscando, bajando, bajando y bajando vídeos. Pueden ir a las listas de reproducciones y buscarlos ahí. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta vídeo-reacción. Den like, suscribanse a la campana de notificaciones y compártanlo con amigos para no perderse más vídeos como este. Así que, bueno, nos vemos en el próximo. ¡Chao!